Hola que tal terrícolas como están. La verdad que me siento descomunalmente decepcionado de las autoridades mexicanas y de la plataforma de Youtube. Como es posible que permitan que se lleve a cabo algo tan horrendo como el reality llamado la casa de los Cornu. Creo yo que la mayoría optó por ver plataformas como las de Youtube, Netflix entre otras porque estaba harta de la televisión basura. Estimados terrestres, en vídeos recientes les comuniqué que yo dejé de ver el canal Hot Spanish Vlogs porque me parecía aburrido. Acabo de pasar por ese canal y resulta que no solo es aburrido, sino que también es altamente dañino para la salud de los adolescentes, que son los que mayormente lo observan. Me veo en la obligación de criticar de manera breve los dos últimos vídeos del canal del Cabeza de Verdura, porque está pasando algo que había pasado hace mucho. MrFake otra vez dejó de hacer vlogs para hacer lo que más le encanta que es el desmadre, las faltas de respeto, los pleitos, etc. Está mostrando cosas que solo son aptas para adulteros. No logro entender cómo es que a mí por ejemplo, por denunciar hechos funestos como el bullying, la xenofobia, la violencia contra la mujer, la violencia infantil etc., no comprendo cómo es posible que a mí por querer ayudar Youtube coloque en ocasiones que mi contenido es solo para mayores, y que cuando otros como Hotspanis hacen cosas que realmente son asquerosas se hagan de la vista gorda. Esos dos últimos vídeos subidos en ese apestoso canal deberían ser reportados y eliminados por estos motivos. Primer motivo. Contenido sexual. Dentro de este punto, está el contenido con participantes menores de edad que es algo que vengo denunciando desde hace siglos. Mr. Fake a pesar de todas las advertencias, sigue utilizando a menores de edad. Segundo motivo. Contenido violento o repugnante. Miren cómo se maltratan hombres y mujeres. Tercer motivo. Contenido humillante. Es humillante porque es más que obvio que esas personas por dinero están siendo parte del circo pestilente que ha armado Rigoberto. Cuarto motivo. Actividades dañinas. Porque fomenta, incentiva todo lo que es nocivo. Quinto motivo. Maltrato infantil. Porque las escenas de esos vídeos perjudican la salud mental de los que la observan, que como lo mencioné en infinidad de oportunidades, son adolescentes. Estimados terrestres, la lista de motivos para que ese canal sea exterminado es inacabable. Y esto no solo lo digo yo, sino que también lo dicen los nuevos brocolines a través de sus comentarios. Los niños están pidiendo a gritos que regresen los blogs diarios. Es más hasta piden que se vaya Rigoberto a otra parte a hacer sus tonterías, y que sus esclavos hagan blogs. Sin lugar a dudas, Hotspanis ha perdido la cabeza, el mismo ha acabado su propia tumba, el mismo se está enterrando vivo. Youtube y autoridades de México, nuevamente les coloco estas imágenes para que se den cuenta de que Hotspanis contrata a niños y niñas para realities que son solo aptos para adultos. Y aquí también les muestro otras capturas, para que se fijen como usa a criaturas para un juego que es solo para mayores, juego llamado el que se enoja pierde. Esto es sumamente alarmante, por favor terrícolas hay que unirnos, hay que reportar esos vídeos, ese tipo de contenidos influyen en el desarrollo de los niños, estos ahora o más adelante repetirán esas acciones. Debemos hacer que esto pare ya.